y qué tal chicos chicas bienvenidos a otro día más para este hermoso sensor canal hoy y los gustados captive destruction como si todavía fuera novela bueno chicos tantos pendejados de hoy hoy les voy a traer una partida les voy a traer un dúo un solo contra dúo en modo clásico y perdonen tuve que hacer unas cosas porque hasta ahorita que me de cuenta que no estoy solo que estoy acompañado con otro un cuate como PC les quiero decir pero diferente a los juegos que les traigo yo esto es casi igual que el Pug pero como una versión minecraft y aprovechando este tiempo que si lo han visto los dos vídeos que he subido vayan de una vez a verlos porque son bueno para mí son buenos esto es parecido como lo dije yo realmente como minecraft que construí a veces es igual que el Pug solo que hay diferentes hermosos como los del Pug pero es casi igual si se escuchan bajo esto y el ruido del juego harto aquí ya lo compuse porque me gusta más hablarle a una huella voy a editarlo ya con subirle volumen y todo eso voy a tirar una granada voy a tirar una granada ahí está otra granada ahí está ahí está la ok que por fuera pero por acá atrás debe ser su compra por acá atrás debe ser su compra o vamos a matar o que apúntele bien ja ponte bien lejor acolote no ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.